El Voy yo Voy yo Ahora se me descongela Ya estás a la misma fecha Pero en la pantalla ¿Ya está? No, espera Sega Sega, no me jodas A lo mejor se la arregla ahora solo Que a mi también me pasa, no pasa nada No te mueres Hay mucho eco, eh Voy, voy, un segundo Y por favor Es que esto luego La grabación ¿Qué? ¿Cómo? Ataca, ataca Guau, guau, ataca, ataca Tomarnos en Mecklenburgo LOL Frente de liberación Los locurcos pisando suelo sagrado El eco, me cago en todo lo cagable Cago en negro Pausad, pausad Que ya tengo que pillar la pantalla No, pero es que si no pausáis peor Que no pasa nada, José Que a mi me pasa todos los días No tiene nada que ver con pausar Porque si es el problema de tu ordenador Mira el general de Dinamarca, Asitari Está rico, eh Joder, tres estrellas Ostras ¿Quién pudiera reclutarlo? Visteis tres, cuatro, vamos O sea, yo lo gozaba con ese ¿Quién pudiera reclutarlo? ¿Quién pudiera tenerlo? El emperador ve con buenos ojos Que haya turcos En el frente de liberación Liberando Liberando, Escoria ¿Y que esté aliado con Francia? Eh, yo no voy a dejar que el imperio No estoy aliado con Francia En el sacro imperio romano Católico apostólico romano El imperio etomano no estoy aliado con Francia O sea, yo creo que el castellano Como buen católico Debería declarar una cruzada Contra el fiel Yo no soy Es Hungría Pobre Hungría Yo soy pobre ahora, ¿sabes? Y hay cosas de control otomano Si que lo hay Pues coño, ¿qué hacen las naciones católicas? Yo no soy católico Predicar un mensaje de paz Predicar un mensaje de paz Cabrión tiene un rey malo de cojones O sea, un heredero, perdón Tampoco es tan malo Era irónico No tengo heredero Era pollísima El puto, tío Podríamos haberse Bueno, pues nada Bretaña me sigue pidiendo paz Pero, ¿por qué no le das? Paz, pregunto Había dos cintas hombres Ah, bueno Sí, sí Hostia, Castilla negra la guerra Aquí, che Aquí, che Como diciendo que ya ve a América Bien, Castilla Matando indios, aprende He aprendido lo mejor Para matar indios Los indios solo sirven para dos cosas Cuando no tienes... A ver, para que piquen las minas Si aceptas la paz Que confundes conceptos ya Mi virrey de Brasil Se llama García de Alburquerque Me mola Dios, el general de Dinamarca Es verdad Por la cara García de Alburquerque Realmente no te están asedando, Sergio Solo te están asedando Danzig El resto son vasallos suyos Alá, reconstruiré un poco de flota Bien rico Bueno, a ver si nos da tiempo a terminar la guerra Porque me voy a tener que ir yendo Tú ya tienes el solo que quieres, Tazo Sí, sí Me sube Gabu será libre Eh, usted está en guerra también ¿Con quién? Tazo, ¿has visto lo de Serbia? Eh... ¿qué? Míralo La... No, pues tiene ahí un buen bloque formado el austriaco, eh Bohemia, Hungría, Sahandrú Tengo unas alianzas Porque lo que viene siendo el país No vale pa' mucho Conquista austriaca de colonia ¿Ya tienes a Bohemia en unión, o no? No De momento José, me tienes que ayudar Los indios son muy malos Dame, enséñame Dame lecciones para tratar a los indios Bueno Regamos con tuberculosis ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? No sé Depende ¿Los quieres para picar o para hacer tiros largo? Otra vez Que la gente latinoamericana que vea la serie A ver, si los quieres para picar no les corte los brazos Gran consejo, gracias De nada Mis gracias Los quieres para picar, eh Está decidido Quiero una república nobiliaria ¿Quién tú? Moscovia, república nobiliaria ¿Quién me acaba de dar un... Pues como no sea por rebeldes Ya No, eres un reino, tío ¿Por qué? ¿Saurian? Sí, dime ¿Por qué? Yo presiono una república siempre Es a los 15, los herederos Pues que no está nada malo Si te lo ha dicho, Max Bueno, vamos a la monarquía Morales de los ejércitos Tolerancia de ejes y cambio mensual de autonomía No, es que poder elegir tu líder, tío, es lo mejor Ya Pero luego la legitimidad la tienes que tantear ahí, eh Ya, pero si lo controlas bien Te marcas a un buen país siempre Yo creo que dependes demasiado de eventos Pero bueno Lo malo es que si te baja la rendición despublicana Te salen rebeldes absolutamente Claro, es que dependes demasiado de los eventos de legitimidad, tío Hombre, dependes de no elegir todos los ratos al mismo líder Si hay elecciones justas y tal, no... Claro, pero si no la reeliges tu líder es una mierda Y si no al 40% dictadura, ya está todo por culo Pues estás confundido de... Conky, después de acabar con la guerra de Madrid Te tengo que vender urgentemente Tanger, porque no para... Ay, ¿se puede subir a dos, por favor? Por no tener lucro Comente primero, eh... A ti no te sale eso Espera, que no me deja pedir Cherson A ti no te salen eventos ¿Por qué no te deja pedir Cherson? ¿Josega? Sí ¿Cómo va la ocupación? Bien, ahí va Vale, vale Joder, se me preguntaba Es que hacía rato que no hablaba y digo Es que estoy viendo a mis barcos comerciar Y poco más Eso se lo di a Crime Pues nada, váselo Ya hay tropas portuguesas en Madrid Si aceptaba eso, Sergius, pues hemos terminado Bueno, estamos realizando un cambio cultural En la zona de los Urales También llamado Purga Cambio cultural Ahora es como llaméis eso, eso Cambio Que jocoso el ser pare Revolución cultural Polonia, Polonia no se rinde todavía ¿A qué Polonia me recuerda? ¿Por qué no te rinde? Pregunto, eh ¿Te va a marcar un José? Se va a marcar... Pues está hecho mierda Cuidado con el prestigio, Sergio ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ocurre? Eh, lo de siempre Ah, a uno Oh, tía Eh, cuidado, Traxium, eh Taxopolis Te van ahí a Alebro Oriental Vale, rechaza la paz Alebro Oriental Rechaza la paz ¿Por qué la rechazas? ¿Pero por qué la rechazas? ¿Pero por qué la rechazas? A Crimea no A Crimea nada Es que no me deja llevarlo a mí Si no me lo llevaría yo Pero es que... ¿Qué quieres que haga si no? ¿Qué tontería es esa, tío? ¿Por qué a Crimea nada? No lo entiendo ¡Crimea ni yo! Le quería dar cierto a Crimea Porque no me deja... ...llevármela yo, no sé por qué Y entonces se dice que a Crimea nada Joder Hasta el 92 No se limpia de bus urmán en la península ¿Por qué no te deja lo de limpiar tu mano? ¿Por qué tiene core Crimea o algo? Ah, sí No lo sé, igual sí Sí, sí, tiene core Sí, debe ser por eso Pero aún así te debería dejar, no sé Ya... Pero no sé, no me deja, raro ¿Se ha ocupado por ti? Sí, está ocupado por mí además Vamos Es que esto no tienes... Transfiérele la ocupación Vamos Vamos ¿Me has oído? ¿Eh? Que le transfieras la ocupación de la Ferencia Crimea Voy reclamar el floreo de Portugal ¿Qué dices? ¿Cómo que se la ha comentado? Sí, sí No, trafiéresla a un pasillo ¿Puedes ver el ki? ¿Puedo reclamar el floreo de Santino? Ahí ¿Eh? Mira, esto deja ahora Sigue sin dejarnos Me acaba de salir un event... Un mensaje de... Venga, que yo tengo que ir acá Japón ya no es su rival Porque Portugal no tiene la misma religión que yo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé qué cojones... ¿Por qué pone eso? ¿Qué mierda? Déjame reclamar Quiero la otra provincia también La quiero echarse Ya sea para mí o para... O para Crimea O sea, me la voy a contestar a Crimea luego Para eso la quiero, quiero decir No sé qué problema tiene con Crimea ¿Dónde te has asentado, Koki? Estoy por ahora en México, lindo Estás en México Y hagas con tecnología diplomática 4, en serio 5 lo que tengo, ¿no? 4, sí Bueno, he llegado con... Pero si es la mínima o es la 7 Yo tengo 7 Claro ¿Y en qué parte? ¿En qué parte? Porque han declarado la guerra... ¿Cómo se puede llegar a América si es la tecnología 7? Con las corrientes Ahora cuando... Cuando venga Carlos detrás de Tamara No es coña Si, las corrientes... Si, las corrientes... Se llega un poco... Más pronto Un poco... Un poco más pronto en el 70 Puedes colonizar con Portugal O antes Si 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 A ver, este, Sergius, acepta esta guerra y te voy diciendo pasta. ¿He oído pasta? Yo te he oído. ¿He oído dinero? Dinero. A la mierda. ¿La mierda está partido? A ver, eh, los que estéis aliados conmigo veis la guerra contra los indios chunga. Vale, vale, vale. Creo que lo estoy haciendo, pero no... Ah, es que hay una provincia que pone Ishimach y sale una interrogación. ¿Te hace falta ayuda con los rebeldes? No, no, no. Que no, que no. Tranquilo. Soy Inglaterra, por favor. Ya tenemos cabeza de puente en Mali. Espera un par de meses. Paso, lo de Crimea puedes esperar, eh. Tranquilo. Vale, sí, sí. ¿Qué haces? Mali se ha trasladado. ¿Ahora? No, ahora no, pero creo que tengo un bien pasado. Si es matrimonio, cuidado. Ya ha visto lo de Serbia, pregunto. ¿Puedes esperar que termine? Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó con Serbia? Que es una marca de Austria. Se la basalizó Austria. Bien, pues bien jugado, no sé. Este... Taso. ¿Qué? Mira el mapa diplomático del lado de ahora. ¿Ves? La reclamación que tiene ahí, por ahí. Estoy viendo un feed de un vasallo. Hostia, sí. Vale, vale, vale. Lo entiendes, ¿no? Sí. Guay. Este era un enemigo muy correcto. Tengo que cerrar alíamos. Ahora que... Yo no puedo. Esto va. Te puedes dejar el nodo comercialet de Crimea. Es que como es el nodo que me interesó, el... Yo si. Espera. ¿Cuál es? Un momento, que lo miro. Distruyelo. Crimea para mí. accessible pan para ti. Me deja marcar a Venecia ¿Vas a dejar a Rusia sin acceso al mar? Joder ¡Guerra! ¡Guerra! Es que hace rato que no decía nada Todos los chetos aliados ¿Serán todos los aliados chetos? No, estaba aliado con ellos Sergius para que vean la guerra Yo estoy disolviendo las alianzas ahora Ahora bien De hecho, preventivamente creo que lo voy a garantizar Por Shaka Lo protejo yo, Francia, no te metas No, vale, vale No te metas Coria, largo de aquí Me ha encantado Max, defiende lo tuyo ¿Tú qué crees? ¿Que te caes? ¿Que te calles? Bueno, ahora que lo veo, Cornual está muy bien, eh Que vengan No, no, que cruce el canal Por favor, intenta subir a dos Hombre, si Castilla es el mismo Lo de Castilla es un resurdo, creo que me lo voy a basalizar ya, tío ¿Vas a yizar o anexionar? Vas a yizar, vas a yizar Por favor, Sergio, aguanta, eh Tío, por favor Oh, serpare, te cancelo al tratado ¿Qué es sucio, qué es sucio, serpare, disfuncionando al que saludamos? ¿Qué hizo? Eso no me gusta, eh, Polonial ¿El qué? ¿Qué hizo? Pero bueno ¿Qué hizo Polonial? Cancelar un tratado que teníamos en el foro ¿Es legal? Sí, lo hice aquí, lo cancelamos y ya está Ah, solucionamos, vale Que están de acuerdo Ya Cállate, Sittari A ver, Saurian, ¿qué vas a hacer? O sea Cállate, Sittari No me la lies, no me la lies O sea Cuidado, Tete, que la flota pomerano sueca Se lanzará sobre ti Te la voy a liar, cariño mío No, 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 sí, está claro que a mí no Pero Como me llames una tocho guerra Te van a dar por ¿Quién va a hacer una tocho guerra? Puta Ah, ya me imagino lo que será No, no te lo imaginas Voy a tener que mover tropas a posiciones estratégicas A ver Hostia, la que Si es lo que estoy pensando, se va a montar una bastante guapa A ver Te voy a ir llevando tropas Son de reconocimiento Te voy a ir llevando tropas Joder, pues se me ha salido ahora 2-1-1 Tía, puto amor Que susto me ha dado porque la palmo del rey 4-2-2 No está mal El heredero está mejor Press off Están los perdidos aztecas tocando de los huevos Oh, Dios ¿Qué está pasando? Me acaban de ser un evento El Evento Elan 15% más de moral de ejércitos Venga, chao ¿Qué está pasando? Castilla está Y todavía te queda la idea de De Francia De Elan La de verdad Sí, sí, la de verdad ¿Elan? ¿Pero ha sido evento o ha sido la idea? Evento, evento, evento Encima O sea, si no te sale la idea Se pone Full Elan Moral de ejércitos 15% durante 5 años LOL Ahora es el momento de brillar Espera más Brilla Del brillo de las novedades Brilla el sol Todo está bajo control Joder Que mal estáis Que mal estáis La acción está Como a una puta cabra Una puta cabra La lío Aún me da tiempo a liarla Antes de acabar las es Dale ahí, pinchu ¿Eh? ¿Qué es esto? Pinchu, ahí O dale ahí a pin No, dale Joder Pinchu Sorry, pero no Buah, tío Puedo liarlo antes de acabar las es Pinchu Ah, ah Venga, en nuevo año Ya tengo mis primer explorador Yeah Pero merece Haga pena Ahí No se podía jugar entonces El lunes, ¿no? No sé ¿Cómo lo veis? Porque Arce dijo que no le importaba que el suyo y eso Yo por mí sí Yo por mí también A ver, lo hablamos luego Ahora no es el momento Yo por mí hacia... No, porque luego por WhatsApp no El palmaba el domingo, ¿eh? Con el lunes No, tío No voy a hacer lo que luego lo haríamos Que se preparen los malvados Y le echa la bronca a Max Y dice... Tío Trax, me hagas liao Nos dirigimos a aguas desconocidas Yo estoy atacando a Mali sin haberlo descubierto Oye, el misionero extra de conseguir Jerusalén es muy cómodo, ¿eh? Ya Joder, quiero un puto rey que sea bueno en diplomacia ¿Qué? Está rechazado en tu grito Eh... Joder, esto me pasa por despistarme, tío Soltado a los perros de la guerra Esto me pasa por despistarme Pues sí, porque me he quitado una provincia Yo se lo hacía la reforma Eh... Ha terminado el tumulto religioso en Karakoyuno Muy bien, bien Cuenta people de Mali, cuenta people No, maldita sea, sí No venga, estoy ¿Cómo me habéis dicho que no eran tantos? A ver, hay mucho negro, pero... ¡Hostia! Guerra, guerra, guerra ¿Qué es? Tecnología 3 Debería ganar Yo soy 4, maldita sea, yo soy 4 ¿Qué coño? Hasta luego... Hasta luego, Suecia Ya nos vemos A ver, Suecia Empieza la fiesta A ver Esto hay que hablarlo, ¿eh? Me han atacado simultáneamente haciendo un blitzkrieg los negros Madre mía, menuda mega guerra, ¿no? Joder, ¿qué estás pensando? O... No sé O preguntas En uno gano, pero en el otro no No sé qué puto sentido tiene esto, pero bueno Es que no tiene puto sentido, ¿sí? No, no desembarco No, no desembarco Cachos la mano Eh, en punto me tengo que ir, chavales Maldita, en boscada, me han tenido los negros Están cuatro años En la película azul, tío Maldita sea Qué buenas los negros, ¿eh? Son unos estrategas ¿Y por qué mis tropas se retiran en el círculo? ¿Qué buf es este? ¿Qué buf es este? ¿Qué buf es este? No sé yo, caso No, no paran de retirarse Están dando círculo Eh... Formación círculo Escúchame, están dando vueltas No, eh... ¿Qué buf? Conquil, bueno, espera Le voy a hacer una foto ¿Lo voy a mandar por WhatsApp? ¿A WhatsApp? Yo sé lo que te ha pasado, Josega Y pasa mucho Ah, está en ello Ok Pincho Va Tenemos 100.000 tropas de tierra 40.000 de caballería Y algunos cañones Suecia Se me han bugueado ¿De qué vas? Se me han bugueado Se me han bugueado las tropas de invasión ¿Qué? Se me han bugueado Fuck, tío Bueno Coño, dices ¿Qué te has fumado, Suecia? Un momento, eh Bueno, 100.040Ks y 5Ks de cañones Contra un... Uh, qué pesadilla, tío Se me han bugueado, tío Contra una Suecia que parece que no puede desembarcar Carro Se me ha marcado Vale, como tengo que ir a la mierda del Imperio Azteca de los cojones Pues si es que solo bohemia ya te ganas, ocio ¿Qué coño haces, tío? Honra Europa, Castillo Honra Europa ¿Qué? Qué pereza Chicos ¿Queréis ir ya terminando? Sí, un momento Dame 84 días No, no Yo lo digo por la gente que tiene cosas que hacer No, no, yo tengo que ir Pero dame 84 días, por favor Son 80 días, son 80 nada más Para matar Suecos Te mando subsidios, Trax No me puedes Y a mí nadie me manda subsidios Gracias Sí, también Yo dale, anda Que yo le quité la garantización por eso Madre mía Que ya voy, joder Que me están dando los negros asquerosos, tío Por el bug este asqueroso Se han empezado mis tropas A retirar el círculo en un bucle infinito Pero no se detenían Casi que es de guerra de Portugal El bucle infinito Sí, josega, ya sé lo que es Madre mía, tío Que empiezan a dar vueltas y no paran Sí, 12.000 negros de la nada Y me han destruido la gente 12.000 negros 12.000 negros de la nada Siga, tolerancia cero Maldita sea, tío Entre indio y negro Este mundo está hecho una porquería Las opiniones del estúpido de josega No representan al canal, gracias No representa al canal Hablo, hablo de... A los canales A los canales A los canales, vale Pues a los canales Bueno, señores Es la hora de los préstamos A ver, Sabrián Pero como que no te espera Bastanta gente Si estás en guerra No, pero no te digo de ira Mira, si es casi el imperio Estrón húngaro de la época, tío Más grande La hora es la hora De... ¿Qué coño has dicho eso? De... La hora de jugar Bueno, Francia anuncia orgullosamente Que tiene su primera colonia En el Caribe Yujuuu La veo, la veo Le damos un pino Dejamos que se vaya Max Dejamos que no vaya Que me toque ¿Vive? Sube, vente a Hallstein rápido Tío, el... Es una porquería esto Qué asco Tío, que en diciembre ya terminamos la curva En los Urales Vamos, vamos Ya, guardamos Alto Silencio Vale, gracias Silencio a todos Vale, gracias Pues nada, este es... Te quieres callar ya, Joseca Gracias Te que te calles Bueno, pues hoy acaba el capítulo de hoy En el siguiente capítulo En el canal de Serpare Y nada más Espero que os haya gustado Más Otro día Chao 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 Cerra Chao Chao